Aston Martin tiene tantas ganas de terminar la temporada que ya ha marcado el objetivo para 2025. El momento de la verdad se acerca para Aston Martin, que tiene el reto de convertirse en uno de los equipos punteros en 2026. Pero antes de que llegue el nuevo reglamento, el año que viene deberá recuperar la credibilidad perdida. Aston Martin sorprendió al mundo en 2023, cuando comenzó la temporada siendo el rival más sólido del intocable equipo Red Bull. Lo malo es que fue poco más que un espejismo, pues tras 6 podios en las primeras 8 carreras y 8 en todo el año, la escudería de Silverstone se desinfló para conformarse finalmente con la quinta posición del campeonato de constructores. Aquel resultado fue fruto de una serie de errores que no debían repetirse esta temporada. Pero no solo se han repetido, sino que se han producido de forma incluso más acusada. ¿El resultado? De nuevo, la quinta posición en el campeonato, pero mucho más lejos y con un final de temporada realmente pobre. El objetivo de Aston Martin para 2025. Aún quedan tres grandes premios por disputarse este año, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Pero la situación es tan complicada para Aston Martin que cada uno de los miembros del equipo está deseando finalizarla y guardar en un cajón el AMR24. El monoplaza diseñado por el ya despedido Dan Fayous ha sido un fiasco total, ya que no ha sido capaz de conservar las cualidades de su predecesor y ha potenciado sus limitaciones. Además, el desarrollo del mismo ha vuelto a ser caótico. Por eso, no es de extrañar que Aston Martin ya esté pensando en 2025 e, incluso, en la llegada del nuevo reglamento para 2026. Y Mike Crack ya ha dibujado el borrador de lo que debería ser la temporada próxima, siendo además algo más cauteloso que en el invierno pasado. Para el próximo año, el objetivo inmediato es comenzar la temporada en un lugar mejor que donde comenzamos esta. Y, desde lo que esperamos que sea una plataforma sólida, tomar buenas decisiones y continuar desarrollando el coche para hacer mejoras, señala, en un discurso que recuerda mucho al de meses atrás. Va a ser una temporada especial porque el cambio a trabajar en el coche de 2026 y el nuevo reglamento llegará pronto. Mi suposición es que no veremos a nadie llevar nada nuevo a la pista después del cierre de verano, a menos que haya una gran pelea por el título, argumenta el director del equipo Aston Martin. Más concretamente, Mike Crack considera que Aston Martin se marcará como objetivo llegar a Melbourne, el primer GP de 2025, con un coche mucho más rápido y manejable. En este momento, tenemos una división entre los cuatro primeros equipos y los otros seis y estamos en el lado equivocado de eso. El éxito el próximo año será cerrar esa brecha y convertir a los cuatro primeros en un top 5. Si estamos de vuelta en la Premier League, eso será un éxito, reitera el ingeniero luxemburgués. Se trata de un objetivo similar al fijado el año pasado y que, tal y como muestran los resultados, no se ha cumplido. ¿Será capaz Aston Martin de reconducir el rumbo sin Enrico Cardile y Adrián Neuay, que aún tardarán unos meses en comenzar a trabajar en Silverstone? Pasamos a la siguiente noticia. Fernando Alonso recupera la ilusión. El piloto español asegura que Aston Martin trabaja en todos los errores de este año para elaborar un gran proyecto en 2025, con el que pueda competir por mejores resultados. La temporada de Fórmula 1 está a punto de terminar y no lo hace de la mejor manera para Fernando Alonso. El piloto español ha visto como su equipo ha flojeado en este 2024, después de una temporada anterior con mejores resultados. Además, a medida que avanzaban las carreras se encontraba con menos ritmo y más problemas en su Aston Martin, por lo que la última recta del campeonato está siendo decepcionante tanto para el asturiano como para el equipo británico. Sin embargo, Fernando no pierde la ambición ni deja de luchar por el mejor resultado posible en cada gran premio, a pesar de tener dos mundiales y 43 años. Ahora, antes de despedir esta temporada, él, 14 desvela cuál es su gran pensamiento para seguir peleando después de tantos años y en una situación tan difícil como el ritmo actual de la Aston Martin. Fernando Alonso siembra esperanza para 2025. El bicampeón del mundo reconoce que a pesar de unos resultados flojos, siempre trata de sacar su mejor versión, no solo por su propio bien, también por todo el trabajo del equipo. Obviamente, en términos de posiciones y esfuerzos, dirás que no vale la pena luchar por el P12. Pero si ese P12 le da alguna idea al equipo de lo que nos falta, si estás luchando con otros coches y ves algunas debilidades, algunas fortalezas, puedes brindarle información al equipo y mejorar para la próxima carrera o el próximo año, explica el obetense, asegurando que estas decepciones de hoy son pasos hacia adelante en el trabajo del próximo año. Por eso ya vale la pena hacerlo y es esa esperanza de que el año que viene va a ser tu año. Lo que te mantiene vivo y te mantiene motivado reconoce el 14, que revela que son las ganas de volver a pelear por grandes victorias lo que le motiva en cada carrera. Es la esperanza, que siempre está ahí, añade Alonso, dejando caer esa confianza en el proyecto de Aston Martin para los próximos años, para el que reúnen grandes condiciones con la intención de pelear con los grandes. Las 900 personas que trabajan en la fábrica no cuentan realmente con el puesto 12 ni con ganar carreras. Lo hacen lo mejor que pueden todos los días, de 8 a 5, para ofrecer el mejor coche posible. Así que, en cada vuelta que das, te sientes privilegiado de hacerlo y representas a un equipo y a una marca, en este caso Aston Martin. Y estás feliz de dar el 100% en cada vuelta, sea cual sea la posición en la que estés al final, concluye el español, que espera que todo este trabajo se vea reflejado en 2025 y así poder conseguir esas ansiadas mejoras. Pasamos a la siguiente noticia. Fernando Alonso desvela su truco para mantener la motivación con 43 años. A sus 43 años, Fernando Alonso se convertía recientemente en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en superar los 400 grandes premios. Fernando Alonso, que en 2022 se convirtió en el piloto con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1, ha superado esta temporada las 400 carreras. Con contrato con Aston Martin hasta 2026, el piloto asturiano ha desvelado en una entrevista su truco para mantener la motivación intacta a los 43 años. Es la esperanza, que siempre está ahí, comentó al respecto Fernando Alonso en Motorsport Week. El español, que ha pasado de subirse 8 veces al podio en su primera temporada en Aston Martin a luchar ahora por entrar en la Q3, señaló, obviamente, en términos de posiciones y esfuerzos, dirás que no vale la pena luchar por el P12. Pero si ese P12 le da alguna idea al equipo de lo que nos falta, si estás luchando con otros coches y ves algunas debilidades, algunas fortalezas, puedes brindarle información al equipo y mejorar para la próxima carrera o el próximo año. Eso ya vale la pena hacerlo y es esa esperanza de que el año que viene va a ser tu año, lo que te mantiene vivo y te mantiene motivado, reconoció Fernando Alonso. El Oventense aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo de los integrantes de la fábrica que Aston Martin tiene en Silverstone. Las 900 personas que trabajan en la fábrica no cuentan realmente con el puesto 12 ni con ganar carreras. Lo hacen lo mejor que pueden todos los días, de 8 a 5, para ofrecer el mejor coche posible, ensalzó Fernando Alonso. Así que, en cada vuelta que das, te sientes privilegiado de hacerlo y representas a un equipo y a una marca, en este caso a Aston Martin. Y estás feliz de dar el 100% en cada vuelta, sea cual sea la posición en la que estés al final, concluyó. Pasamos a la siguiente noticia. Adiós 2024, hola 2025. Esta es la mentalidad de Aston Martin para estas últimas tres carreras del Mundial de F1. Desde dentro del equipo ya aseguran que el AMR24, el monoplaza, se va a quedar así para lo que resta de temporada. No es ningún drama. Pocos equipos traerán mejoras durante estos últimos tres grandes premios. Los límites presupuestarios de las escuderías están llegando al límite y todas las actualizaciones que veremos serán muy pequeñas, porque 2025 está a la vuelta de la esquina y ya hay más ojos, y seguramente mecánicos, puestos en el año que viene que en este, donde son pocos los que se juegan algo importante. Y si algún aficionado de Aston Martin tenía esperanzas de lograr puntos de aquí a fin de año, puede irse olvidando, porque el coche es el que es y ahora no da para el top 10. Ha sido Tom MC Cuyo, jefe de rendimiento, quien ha confirmado que no traerán más mejoras durante este año y se centrarán en probar cosas para 2025, algo que ya hemos podido ver en las últimas carreras. No tenemos más actualizaciones por venir, ha asegurado el ingeniero. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.